Para empezar a hacer los chilaquiles, juntan tortillas, jitomate, chiles, aceite, huevos y queso y la cazuela caliente. Mi hermana está cortando las tortillas, son chilaquiles michoacanos, así que arre pariente. Unos buenos chilaquiles para los crudos, de anoche. Que mi hermana le duele, no puede hablar, por eso estoy hablando yo. No, este, como vieron ahí puso aceite en la charolita. Y para que sepan, este es nuestro primer video que subimos a YouTube. Pero los chilaquiles quedan bien sabrosos. La licuadora y el, ¿cómo se llama tú? El consomé. Una enjuagadita, los tomatoes. Nochilitos, tomate, así cortados con estilo, estilo michoacano. Consomé, al gusto, que nuestro gusto son dos, dos cucharaditas de consomé. Y también huevitos al gusto. Comino. Comino. Al gusto. Vamos a poner poquita agua. Ya, licuar. Ahora vamos a hacer las tortillas doradas. Acá los detrás, son los crudos, por eso nos pusimos a chilaquiles, para nuestros maridos que andan bien crudos. Para los crudos, pues. Para los crudos, pues. Ahora vamos a cortar el queso. Los crudos andan enojados porque los chilaquiles todavía no están. Lástima que los hombres no pueden ayudar en la cocina. Así es como corta ella los, el queso. ¿Qué queso es el mozarella? ¿Queso mozarella? El queso fresco no. Le pusiste poquito aceite, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Mi hermana casi no usa nada de aceite para las tortillas. Para que no quede tan grasoso. Y aquí ya pico un poquito de cebolla. Y ya molió el, la salsa. Y ahora está batiendo los huevos. Me está poniendo un poquito consomé antes de batir los huevos. Y ya está la salsa molida. Ahora. Poner los huevos. Así con estilo. Si sale muy seco. Lo está bien. Porque el saúl va a hacerse. ¡Gracias! No está buena para los crudos La salsita Ya que esté bien Perdón Ya que esté bien cocidito El huevito Se le va a echar después la salsita Empieza a oler riquísimo Y todavía le falta Que quede más o menos caldudito En vez de reseco Bueno, primero ella va a poner Ya que se coció bien La salsita y el huevo Ahora ella va a poner La cebolla encima Y encima el queso Puedo oler Lo picoso del chile Ahora ella lo va a cubrir Esa opción lo puedes cubrir Con tu propia tapadera O lo puedes cubrir con follo Eso es hasta que se deshaga el queso Y así lo dejamos En fuego lento En fuego lento Ya se deshizo el queso Vamos a ver Mmm Así es como quedan los chilaquiles En la cacerola Ya con el quesito derretido Y todo Huele riquísimo Ok, ya está terminado Lo puedes servir con su aguacatito Como ustedes gusten Como ustedes gusten Y esto Mmm Está delicioso Esperemos que les haya gustado Muchas gracias Que lo disfruten